Un tremendo espectáculo, gozanlo, oye Suena Corazocito Para Nélida Camila Gamarra Para ir a los gamarras Rico mi amor Sabroso Oye Pablo Para ser tigre Freddy Esteban Sabroso Dice ¿Qué te hace por eso? ¿Por qué lo hiciste? Ay, cómo duele Verde con otra Y perdí con la actitud ¿Por qué lo hiciste? Si yo te amaba Lento de la riva Por eso he citado ¿Por qué no parás tan mal? Ya no tuve tanto Ya no sufres mucho Por ese grado ¿Qué te va a dejar? Corazocito ¿Por qué no es para otro mal? Ya no llorando Ya no sufres mucho Por ese grado ¿Qué te va a dejar? Ay, ay, ay Corazocito Ya no sufres más Sorriendo Sorriendo A mi bebé Producciones Sorriendo Mami Sorriendo Mami La hermana Camarra Mami La hermana Camarra Hola a mi bebé Suerte conmigo Digo de ti todo Porque lo hiciste Si yo te amaba Con todo el alma Corazóncito Porque nos fallas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Porque mi calor Que me va a dejar Corazóncito Porque nos fallas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por eso es un plato Que me va a dejar Ahora cancha Que va pasando Francisco López Así, así Para los bebidas sin noyos O sea, no se reduce ¡Vamos ahí! Báilalo Corazóncito, mi gente ¿Cómo dice? Corazóncito Porque nos fallas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por eso es un plato Que me va a dejar Corazóncito Porque nos fallas tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por eso es un plato Que me va a dejar Rico, mi amor Rico, mi amor Rico, mi amor Rico, mami Rico, mami Chiquillo, reneiro Y gente de Chosita del norte Arriba la mano Levanta la mano Arriba la mano Haciendo palmas ¡Ey, ey! Y gente de Chosita del norte Para pequeños ahí Somos Martínez Pablo Feliz cumpleaños Lo pasamos un momento fabuloso En esta tremenda noche de fiesta Que sigue iniciado el espectáculo Para el gente del público bonito La calidad de sol brillante Para todo el Perú En esta noche Inolvidable Cómo se baila Muy bien, ya Y el amante Díselo, mi amor Y esta canción Especialmente es para ti Para todos los amores prohibidos Para todos aquellos Que bailan por el miedo Y yo nomás Venga conmigo Calladito Eso Yo no me voy a dejar de engañarme Eso, mucho, mucho No puedo seguir sintiendo La gente debe cerrarse De voz de relación Pero no es por lo que hago Tu sueña de querer Tu sueña de amar Pero no no es así Porque tú tienes tu sueño Levanta la mano Cuando yo quiero amarte Cuando yo quiero amarte Quiero ya dejarte Ya dejarte de tu amor Pero mi corazón Se deja perder Quiero ya dejarte Ya dejarte de tu amor Pero mi corazón Se deja perder Oye, mami Dímelo Y qué puedo hacer Con mi corazón Si mi corazón Me sigue amando Arráncalo Pero no soy prohibido Mi amor Besos prohibidos Mirá la prohibida Beso Baila conmigo Cállate Rico, mi amor Rico, mi amor Rico, mami Si así Llévate la mano Llévate la mano Llévate la mano de tu amor, pero mi corazón se niega a perderte, quiero ya dejarte, ya dejarte de tu amor, pero mi corazón se niega a perderte. Quiero ya dejarte, ya dejarte de tu amor, pero mi corazón se niega a perderte. Quiero ya dejarte, ya dejarte de tu amor, pero mi corazón se niega a perderte. ¡Beso! ¡Gúselo! ¡Sabroso! ¡Baila sentido! ¡Amorcillo! ¡Rico mi amor! ¡Rico mi amor! ¡Rico padre! ¡Rico mami! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Virvete! ¡Sírvete full! ¡Sabriante! ¡Sabriante! ¡Para ti, para ti! ¡Para el mundo! ¡Y para ti también! ¡Para Evi Corneo, como tu cariño! ¡Oye, Gipi Samuel! ¡Para Carlitos Corneo, producciones Alcair! Tengo unas canciones para toda la gente que esté presente para hablar también con nosotros en los primeros instantes, ya ha iniciado el tremendo espectáculo sabroso que está de moda. ¡Sol! ¡Briante! Queremos impidiar un saludo. ¡Tan que empezar para recibir la victoria! Solo para empezar para recibir la Rosita Sinol Reluz. Solo para mí, Pablito, tu y mi cornejo.